En Sereta y Sabrosura Y se roban todo mi cariño Con su dulzura, ternura y con su amor Mujeres que aman, sueñan y sufren Y entregan su corazón sin condición Y se roban todo mi cariño Con su dulzura, ternura y con su amor Se siente latir el corazón cuando mi pueblo baila Sabroso, se baila En Sereta y me quedaré bailando en la cumbiamba Bailando cumbiamba Se siente latir el corazón cuando mi pueblo baila Sabroso, se baila En Sereta y me quedaré bailando en la cumbiamba